Amigos, pues este, va a ser un buen show, único en su clase, excepto Pluka, este, muchas gracias, todos los invitados, gracias a todos, vamos a echarle todos los kilos, y pues es un honor, un gusto, ¿cuánto tiempo pasó desde la última presención? Fue en noviembre, fue en noviembre del 2006, entonces, ya van 5 años, sin un disco nuevo, y que chido, gracias a todos, Miguel, hasta ahí, ya cumplió 4 años, de ver a toda la banda, de que llegué a la noche, a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, y pues, echemos de, una, dos, tres, Mucha mierda Ya, vámonos, vámonos, vámonos Ahí están, vámonos La novena, ¿ya está? El primer invitado vocal que entra es, este, no me acuerdo ya, güey Claro, sí, por aquí, las воды, le llevan todas, ¿me alleúes? ¿No a las 9, si? Sí ¿Todos por un mismo lado? En al piso Para ver algo de la grabación La intro ya? Si Me diéctase mucho Ya Un, dos, tres Un, dos, tres Cuantos salieron? Se alcanzó Dos, tres Si, bolas, si Este PENSA Gracias Música ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. ¿Sí oyes, güey? Y esa es voz rota. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok. Luego, luego, terminando esa, me lo tienes que bajar. ¿Venco a bajar unos boletos? Me encantan, me fascinan. Es que chido, ¿no? Autografiado. ¿Pero solo por internet? Sí, es por teléfono. Gracias. Claro. Sí, sí, sí. video, novibe. Vamonos a quemarnos, vamos a liberarnos. Sí, sí, sí. Vamos a quemarnos. Vamos a liberarnos. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a quemarnos, vamos a liberarnos. Con ustedes Rubén Albarrán Buenas noches Encuentra mis brazos tocidos También mis sueños heridos Amarra las olas con hilos Mientras reparo mi alma Hay que seguir el instinto Y no detenerse por nada Vámonos navegando Hacia el sol Que inventamos Vamos a quemarnos Vamos a liberarnos Aunque la duda te apriete Pescuezo y apague el fuego Que llevas adentro Aguanta la lluvia con todos tus dientes Y deja que el viento nos haga más viejos Para poder ver los caminos en la piel Para entendernos en el tiempo Vámonos navegando Hacia el sol Que inventamos Vamos a quemarnos Vamos a liberarnos Vamos a clavarnos En el cielo Que pintamos Vamos a entregarnos Al destino Que escribimos Música Música Rubén Albarrán Ay, que me iba a sacar con el hito Corriendo? Bueno, pues estamos aquí en Flow, seguimos aquí con San Pascualito Rey Ya sé que están presentando ahora un disco, se les fue muy bien, nominado al Granny Exacto Yeah, man Este es un seguro de sí mismo, quiero estar con él Es una persona ambigua Es una ambigua Si nos van, te vas a hacer hermano, gracias por el tiempo Y ponlo primero ¿Quién es? No, gracias, si tienes otros compromisos No mames, güey ¿Ya están? Le voy a quitar la pila a mi tele ¿O no? Olguita, dime ¿Dialitos? Por favor Yo sí congelo Si el chingo no los veo No, güey, ¿por qué? Gracias, señor ¿Es papel? Sí Sí Bueno, amigos ¿Tú también, Luis? Sí Con ustedes La gran señora Astrid Haddad ¡Gracias! 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 völlig perfecto! Estoy adentro, yo ya voy a subirme y tocar básicamente. Entonces, este, los veo yo saliendo, ¿sabes? Muchísimas gracias eh! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Después de que pensar en ti, todo se cae. Matoscuel, Jaime ya está aquí. Está chido porque además esta como muy pronto para que niña. ¿Quais? Aguas, las paredes existen. Súbese chinga porque tenemos el mitad gris y tenemos que empezar a tiempo a las 10. Se apagan las luces, sueltan la intro y entramos. Con ustedes el señor Jaime López. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No acasen disturbios? No acasen disturbios? Eres amado. No acasen disturbios? No acasen disturbios? Disturbios en la vida, en la vibra, te hace temblar Disturbios en mi cuerpo, en mi sexo, donde dejo este deseo, aquí Disturbios en mis pasos, en el pasto, se pierde el camino No hay donde llevar, donde dejar, este destino No hay donde llevar, donde dejar Se me abre la cabeza, se me salen los sueños, las ideas, los recuerdos, se me cae la piel Se desgarra mi garganta y se me sale la voz Y empiezo a gritar, ya no puedo respirar No hay donde llevar, donde dejar, este destino No hay donde llevar, donde dejar No hay donde llevar, donde dejar No hay donde llevar, donde dejar, este destino No hay donde llevar, donde dejar No hay donde llevar, donde dejar Este destino Hay donde llevar Donde dejar Hay donde llevar Donde dejar Este destino Hay donde llevar Donde dejar ¿Y donde llevar Donde dejar Donde dejar ¿Y donde llevar Muchas gracias a Pascualito Rey Chido, nos vemos pronto, gracias Aplausos Chale, yo no tomé la foto ¿Cuál es el día? ¿Y el asistir? ¿El asistir? Este amor nos marca, es de los que raspan, no se olvida. Es de los que vuelven locos, de los que gritan fuerte, de los que se llevan todo. Este amor no se descifra, no se explica, solo se respira. Este amor no necesita, que le prendan fuego, porque ya es incendio. No saquemos al demonio de su entierro, no soltemos a los perros de otro tiempo. No crucemos desiertos, que no son los nuestros. No saquemos al demonio de su entierro, no soltemos a los perros de otro tiempo. No crucemos desiertos, que no son los nuestros. El camino se duece, se esconde y engaña. No caigamos en trampas, no perdamos la mirada.